Las pruebas de su nueva figura están cada vez más visibles. Adamari López ha logrado ostentar en la actualidad una figura más estilizada la cual le permite lucir prendas como el diminuto short que llevó al programa Un Nuevo Día, este jueves. Además lució un suéter con rayas horizontales que no suelen favorecer a las mujeres con curvas prominentes, pero que actualmente en ellas sentó bien. Sobre todo porque la prenda tenía otras partes que también llamaban al ojo del público, como los hombros destapados, o el bajo de las mangas que se abrían en las muñecas. Previo a este atuendo López demostró los cambios de su figrua con un jumpsuit grease que fue sensación en las redes sociales. Este pese a que se pega a todo su cuerpo dejó ver como ahora la esposa de Toni Costa verdaderamente ha logrado ir bajando más y más de peso. El siguiente look, un vestido rojo de cuello alto y manga larga, también permitió que la atención se enfocara en su rostro. El cuello redondo y alto no suele favorecer a una mujer con sobrepeso, pero este en el caso de Adamari permitió verle los rasgos del rostro más estilizados. Una nueva prueba de que la famosa conductora de Telemundo está recuperando su esbelta figura. Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, y su sensual baño de espuma al aire libre. ¡Suscríbete al canal! Chau!